Yo salí de mi país por tanta delincuencia que hay. Realmente yo viví en una de las colonias más peligrosas de Tegucigalpa. Viví casi 11 años ahí. Realmente nunca me imaginé tener problemas con las pandillas. El 5 de julio hubo una tirazón en mi balacera, en mi colonia. Como a las 10 de la noche iban a ser las 10. Y nunca nos imaginamos que al hijo de nuestra vecina lo iban a herir en esa balacera. Pues el siguiente día a las 2 de la tarde el muchacho falleció. Entonces, pues se realizó lo que es el velatorio. Los mareros ya tenían a ese muchacho bien vigilado. Y todo eso nos envolvió a nosotros también. Porque nosotros fuimos al velatorio. Entonces los pandilleros nos pidieron información. Información que obviamente no les dimos. Información que era muy delicado lo que nos pedían. Bueno, nosotros nos rehusamos. Mi papá no accedió. Una de las barreras fue dejar nuestra familia allá. Porque sabemos que estamos en peligro nosotros. Y sabemos que nuestro punto débil es nuestra familia. Y creo que si nos quieren hacer daño, no sé, creo que le darían daño a nuestra familia. Y realmente ha sido muy difícil tener que dejarlos a ellos. Porque no me importa todo lo que dejé, todo lo material. Me importa mi familia. El primer día que nosotros estuvimos aquí en México fue el 16 de julio. Ese mismo día que llegamos acá, ingresamos al albergue. Realmente llegamos así cansados. Pero nos acogieron muy bien acá. Nos sentimos muy bien. Y yo me sigo sintiendo así. Ya no me quiero ir. Estos son nuestros monis, nuestros conejitos. Estos están pequeñitos. Estos hace poco nacieron. Se les da zanahoria o conchitas. Aquí en la capilla descansan. La mayoría son haitianos. Sí, como el 5% son centroamericanos o africanos. Yo creo mucho en Dios. Siento que Él nos da la motivación para seguir adelante. Nos da la capacidad de que nosotros no sintamos ningún obstáculo para ser felices. Y si confiamos en Él, creo que todo nos va a salir bien. Siento que si toda la vida me voy a lo pasado, a lo que me pasó, siento que siempre me voy a estar sintiendo mal. Y creo que tengo que aprender a luchar y tengo que aprender a vivir el ahora. Aprender a disfrutar con mi mamá, que es lo único que me queda. A este albergue llegamos mi papá, yo y mi mamá. Llegamos los tres como una familia. Mi papá tenía una mujer acá adentro, aparte de mi mamá. Y nos rechazaba a las dos, a mi mamá y a mí. Y nos dejó acá, se fue con esa mujer. Es doloroso, sí. Nos dolió mucho. Pero también al mismo tiempo ahora podemos hacer cosas las dos, tomar nuestras propias decisiones sin pedir permiso. Desde que Él se fue, tenemos más libertad. Aquí hay muchas actividades y hay mucho. Mucho con lo que uno se puede entretener, pero hay momentos en los que uno no sabe qué hacer y no sabe a dónde ir. En esos momentos en los que a uno le entra tristeza. Y dice, ya no quiero estar acá, ya estoy cansada, ya estoy harta. Me quiero ir, quiero volar lejos y salir de este lugar. Pero al mismo tiempo uno dice, esperaré el tiempo que sea necesario para ir con bien. Siento que me han apoyado demasiado y me han dado la oportunidad de estar bien acá, de estar protegida y estar con salud. Y pues me han ayudado a sentirme en casa, en familia, por el amor y el cariño que me dan. Nosotras sí queremos vivir en México. Yo sí deseo seguir estudiando, es mi mayor anhelo. Quisiera hacerlo desde acá, pero siento que aquí no es un lugar estable. Siento que en cualquier momento me dicen, ah, bueno, ya tenías una resolución positiva, ya vete. Entonces siento que estando en un lugar estabilizado, voy a estudiar. Quiero estudiar y estudiar y estudiar, hasta el cansancio. Tengo muchas metas todavía y espero cumplirlas. Realmente sí sueño con ser alguien en la vida y darle todo a mi mamá y a mi familia. No es bueno estar viviendo el pasado, lo que pasó. No hay que victimizarnos. Más bien hay que ser luchadores. Y más que nada luchar con los que tenemos a nuestro lado. Y tal vez sí queden los recuerdos, pero eso es como una historia que queda para inspirar a los demás. Yo superé esto y superé lo otro y aquí estoy, estoy con bien. Y nada de lo que me pasó fue barrera para que yo dejara de ser feliz o para que yo me rindiera. Gracias. 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 Gracias.